Hoy volaré, hoy volaré, no, tú no volarás hoy, tú no volarás mañana, tú no volarás la próxima semana, no, no volarás nunca, hoy intentaré, adiós, tú no volarás, ella no volará, volar, 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 necesitas ayuda, sí, gracias, sí, necesito ayuda, y te daré ayuda, lo conseguí, he volado, gracias por tu ayuda, no has volado, yo no voy volado, saltaste, salté, uy, fue un gran salto, sí, fue un gran salto, pero no volaste, no volveré al interior, almorzaré, adiós, volar, 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 necesitas ayuda, sí, necesito ayuda, vas a ayudarme, lo haré, te ayudaré, hola tú estás volando hoy estás volando mi amiga puede volar puede volar yo no estoy volando ¿no estás volando? me están ayudando gracias por ayudarme mañana yo voy a volar buenas noches